Este informe de último momento, mucha atención, hoy en horas de la mañana le dábamos a conocer del asesinato de un dirigente nacionalista en el sector de la colonia obrera en la capital, Dagoberto Villalta, pero a esta hora mucha atención, se reporta la muerte, el asesinato de otra persona, otro dirigente nacionalista, pero ahora en el sector de la colonia Villanueva. Desde el lugar se encuentra nuestro compañero Alex Cáceres, más adelante le estaremos dando detalles de quién se trata. Un reconocido dirigente del partido nacional ha sido asesinado en el sector de la colonia Villanueva, en la capital de la república. Imagínense, lamentable, hoy en horas de la mañana asesinaron al señor Ocdulio en la colonia obrera. Lamentable. Y ahora, a esta hora, informamos y ya se han confirmado los mismos militantes del partido nacional, en exclusiva HCH, que se reporta el asesinato de otro líder político del partido nacional, pero ahora en el sector de la colonia Villanueva, en la capital de la república. Ya estaremos ampliando esta información, han trascendido nombres, pero ya se los estaremos brindando detalladamente de quién se trata, quién sería esta nueva víctima de la violencia que se vive en el país, que ha sido asesinada en el sector, asesinado en el sector de la colonia Villanueva, en la capital de la república. Más detalles, en minutos, se los estaremos brindando aquí en este espacio de noticias. Difícil esta situación, Jorge. Claro. Es complicado. O sea, ¿qué hay detrás de estas muertes ya de dos personas hoy, Jorge? Claro. Del partido nacional. La otra persona que tenemos el nombre, pero que vamos a esperar la confirmación en el lugar de los hechos. No, y serían tres en este caso. Claro, con la persona que fue asesinada anteriormente. El señor Obdulio Licona hoy asesinaron al señor Dagoberto Villalta y se está hablando de otro líder nacionalista en el sector de la colonia Villanueva. Pero, ¿qué está detrás de estos asesinatos? Porque de un partido político, que ya sabemos que es el partido nacional, ¿quién está detrás de esto? ¿Son intereses mezquinos por apartar gente previo a una campaña presidencial? ¿O será crimen común, maras pandillas, problemas pasionales? Pero el punto es que está ese factor común, nacionalistas. Y se me está informando aquí que de un determinado momento que tiene aspiraciones políticas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos esperar? Francis. Vamos a ver imágenes en este momento del recorrido de nuestro compañero Alex Cáceres, que se está trasladando hasta la colonia Villanueva, donde lamentablemente nos reporta la población. Nos han dado nombres, pero nosotros queremos ser responsables y confirmar hasta estar en el lugar el nombre de este nuevo dirigente, al que habrían matado hasta hace pocos minutos. Vamos a ponerles imágenes a ustedes en pantalla de cómo nuestro compañero Alex Cáceres ya se está trasladando hasta ese lugar. Son tres personas ya dirigentes del partido nacional, a quienes les habrían quitado la vida de forma violenta. No sabemos las causas, no sabemos las razones por las que tres personas del partido nacional habrían sido asesinadas. Vemos ahí las imágenes en pantalla en la salida al oriente de la capital, donde nuestro compañero ya en breves minutos nos va a traer toda la información. Vamos a confirmar el nombre. Muchas personas ya en redes sociales nos están diciendo que de hecho son de un mismo partido político, de una misma aspiración política, pero nosotros vamos a confirmar mejor esta información. Ya vamos a estar en el lugar dándole a usted más detalles y confirmándole el nombre de esta otra persona, la que habrían matado en esta zona de la colonia Villanueva, en la capital. Francis y Carolina, y esperemos que las cámaras del 911, que algunas están ubicadas en ese sector de Villanueva, pues que muestren quién o las personas, los testigos que aporten a la Policía Nacional al 911, si vieron algo. La gente le da temor. Sí, pero alguien se mantiene, se supone la discrecionalidad, ¿verdad? Y si usted observó algo, puede llamar al 911, no de su nombre, pero es importante que estos crímenes no queden en la impunidad. Trátese de nacionalistas, trátese de liberales, de cualquier hondureño. Se debe de investigar a profundidad la muerte de estas personas, definitivamente, Francis. Así es, bueno, ya vamos a tener los detalles y el nombre de este dirigente al que habrían matado hace pocos minutos. Vamos a esperar esta información, al que mataron, ya hace pocos minutos. Vamos a pasar ahora, precisamente, sobre este tema con Nelson Sorto, quien está conversando con autoridades del Partido Nacional, porque estos militantes del Partido Nacional están exigiendo que se esclarezcan estas muertes y están pidiendo un alto a tanta violencia. Nelson, vamos con usted. Muchas gracias, compañero. Encontró el principal Diable, ¿cómo habla? Televisión Digitales. Han llegado dirigentes del Partido Nacional, aquí a la sector de la obrera. Voy a hablar con el abogado Rigoberto Echán Castillo. Abogado, lamentable lo que ha pasado con Dagoberto esta mañana. Desconocido le han quitado la vida. Estamos muy tristes por la muerte del amigo Dagoberto Vialta, y eso tiene connotaciones de conspiración contra nosotros. Porque, en el caso particular de Dago, y la semana pasada que fue enterrado Obdulio Ulicona, otro de los líderes del partido en esta zona, no es una coincidencia que el día de hoy hayan asesinado a Dago, eliminándolo, pero nosotros condenamos esto, pero vamos a continuar trabajando porque esa es la función que tenemos, porque queremos mejorar nuestro país. Bueno, Dagoberto, un hombre, un dirigente de base, un dirigente de barrios y colonias, que le tenían mucho aprecio, ¿cree que va algo dirigido esto? Yo sí creo que hay un plan para intimidar a los que estamos trabajando con el Partido Nacional, pero eso no lo van a lograr, porque eso no es de esa manera que nos van a derrotar, sino que, bueno, con un trabajo de parte de los otros, pero nosotros, como le digo, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo hondureño. ¿Usted, usted, yo sí creo que hay una conspiración acá? Usted estuvo muy de cerca siempre al condado, ¿no? Sí, yo hace unos 14 años que lo conocía, hemos trabajado en política de manera casi permanente, últimamente no lo había visto, yo me había retirado de la política, pero he vuelto, pero lamentamos, como le dije profundamente, el fallecimiento de este buen amigo y buen líder del Partido Nacional. Gracias, abogado Rubberto Chan Castillo, en nuestro más sentido pésame. Por acá ha llegado también el abogado David Chávez, abogado, notablemente dolido por esta noticia, con esta gente acá, donde usted ha compartido mucho con Dago y toda esta gente aquí de la colonia Laurera. Bueno, lamentamos profundamente, Dago era un hombre con una vocación de servicio extraordinaria, todos sus vecinos lo querían, no tenía problemas con nadie, y al contrario, siempre fue una persona que se dedicó a ayudar a todo el mundo, pues a un llamado fuerte a los cuerpos de seguridad, para que esto no quede en impunidad. Yo en lo particular haré lo que tenga que hacer para dar con el paradero a estos criminales, que mataron hoy a una persona inocente, que deja en luto al Partido Nacional. Sin lugar a dudas, hoy el Partido Nacional pierde uno de sus mejores elementos, como perdimos uno también la semana pasada. Es decir, en menos de una semana, dos grandes líderes de nuestro partido, Obdulio Licona, de la Biunión, han perdido su vida de la misma manera, exactamente de la misma manera. Yo estaba hablando con, hablé con el Presidente de la República temprano, le pedí que nos ayudara, hablé con el Director de la DPI, hablé con el Ministro de Seguridad, y hablé con la gente del Ministerio Público, para que pusieran todo su empeño, que esto no quede en impunidad, yo voy a estar de manera constante y permanente, para que atrapen a estos delincuentes, a estos criminales, y los tengan que llevar a las rejas, esto ya no puedo seguir. ¿Dónde podría venir esto? ¿Hay pugna entre los movimientos internos? No, 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 yo creo que hay que esperar que los cuerpos de seguridad digan, pero van a capturar a los delincuentes, de eso no me cabe la menor duda. Muchas gracias. Abogado David Chávez, dirigente del Partido Nacional, y por supuesto que es miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Congreso Nacional de la República, ha venido hasta aquí al lugar, donde han asesinado a Dagoberto Villalta, y que hace unas horas ya ha sido levantado su cuerpo, y que ya está en la morgue del Ministerio Público, le espera la autopsia correspondiente, y que sus familiares puedan presentarse para retirarlo, y comenzar con el velatorio. Mañana lo más seguro será el sepelio, en algún cementerio de la localidad. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día, retorno con ustedes. Último momento. Último momento. Último momento. Y tal como se lo informábamos hace ya algunos minutos, confirmamos la muerte, el asesinato de otro líder político del Partido Nacional, Marcial Martínez, ha sido asesinado en el sector de la colonia Villanueva. Álex Cáceres ya en el lugar de los hechos. Más detalles, Álex. Gracias, compañeros. En este informe de Último momento, tal como lo vimos en avance informativo, confirmamos a través de Hable, como habla la muerte de un dirigente más del Partido Nacional, ubicados en el sector número 3 de la colonia Villanueva, donde de varios impactos de bala le han quitado la vida a un reconocido dirigente del Partido Nacional en este sector de la colonia Villanueva. Ya las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, miembros de la Policía Militar del Orden Público, se encuentran en este sector y hay consternación entre los familiares, entre los vecinos que conocen a don Marcial Martínez, que andaba haciendo, pues, trabajo, o sea, precisamente sobre aguas negras. En este sector, él reside en el sector número 4 y lo han asesinado en el sector número 3, acá en la colonia Villanueva. Don Marcial Martínez, quien es un reconocido dirigente del Partido Nacional, están consternados con lo que está ocurriendo aquí. Sí, don Marcial, no te pedimos. Bueno, mire, don Marcial era un señor que reparaba, ¿verdad?, aguas negras y andaba haciendo este tipo de trabajo. Sí, él era un señor que era del Partido Nacional y él ahorita estaba con Mario Pineda, parece que era que estaba ahorita encargado de hacer un proyecto de aguas negras, incluso ahí estábamos metidos nosotros también y ese es el pesar que... Lamentable lo que ha ocurrido. Sí. ¿Cuántos años tiene aproximadamente don Marcial? Creo que ya tiene como unos 75 años. ¿Un señor de la tercera edad? Sí, entre 70 y 75 años por ahí, más o menos. ¿Hay consternación en todo este sector? ¿Reconocido líder? Sí. Buen, buen candidato del Partido Nacional. Se lo echaron, es pura envidia. Sí, pura envidia. Lo que está ocurriendo, hay consternación porque según manifiestan los vecinos, un señor que no se metía con nadie, un señor que era reconocido en todo este sector por su trabajo con el Partido Nacional y precisamente en ello andaba realizando trabajos que se consiguen proyectos a través de gestiones que realizan los líderes de las comunidades. Don Marcial, un señor de aproximadamente 70 a 75 años de edad, según manifiestan sus vecinos, ha sido asesinado en este sector. Don Marcial Martínez, líder del Partido Nacional que ha sido asesinado hace un par de minutos en este sector. Hay consternación entre sus familias acá en el sector 3 de la colonia Villanueva, lo que está ocurriendo. ¿Son familia ustedes de él? Todos hemos vestido. Un señor que era bien querido en este sector. Sí, era bien querido aquí en Villanueva. Líder del Partido Nacional. Líder del Partido Nacional. ¿Y precisamente andaba haciendo trabajos? Sí, andaba mirándolo, estaba trabajando. Andaba mirándole las aguas negras. Bueno, están consternados, hay tristeza entre los pobladores de este sector. Sí, porque él era un señor todo, que aquí todo el mundo lo queremos acá. Bueno, mire, los vecinos están llorando, todos los vecinos, todos los vecinos lloran en este sector. ¿Hay tristeza, amigo? Sí, hay tristeza. ¿Qué confesar con el señor? Andaba trabajando. Bueno, andaba haciendo unas medidas para un proyecto de aguas negras que habían conseguido los vecinos en este sector. Pero vamos hasta otro extremo, donde también está mi compañero Nelson Sorto, que tiene otro ángulo de lo que está ocurriendo en este sector, junto a José Oseguera. Y Alan Nelson, vamos con usted. Último momento. Gracias, gracias, Alex Cáceres. Ha sido patrocinado a través de los líderes políticos, y que ellos las hacen permanentemente, las construyen, estas gradas. Su cuerpo ha quedado aquí en este portón. Usted puede ver allá, ya está la Policía Nacional, como tú lo decías. Hay muchas personas, mucha gente que lo conocía. Aquí a don Marcial, una persona ya de la tercera edad, y que ha sido vilmente asesinado a escasas horas de haber asesinado también al otro dirigente del Partido Nacional en el sector de la Colonia Lobrera, en Comayagüela, el señor Dagoberto Villalta. Ya, bueno, destaca la espera que venga Medicina Forense. Ni se ha terminado de hacer la autopsia de retirar el cuerpo de don Dagoberto cuando ya cae otro miembro del Partido Nacional aquí en este sector de la capital de la República. Bueno, aquí mucha gente que se ha acercado a ver la escena del crimen. Lógicamente, es una zona de bastante tráfico de personas. Recordemos que es ya la hora del mediodía cuando los padres de familia van a recoger sus niños a la escuela porque, bueno, ya iniciaron las clases, ya estaban saliendo y otros que ya iban a entrar o a ingresar para la jornada vespera. Martina cuando se ha dado esta difícil situación de esta familia que han asesinado al señor Marcial Martínez, una persona de la tercera edad aquí en la capital de la República. Así es que, Alex, tú que estás con más dirigentes ahí porque esta parte donde nosotros estamos, que estamos prácticamente a unos escasos metros donde quedó el cuerpo del señor Marcial, una persona que, según nos comentaban, las personas que nos informaron, él reside en el sector 4 porque es que este es prácticamente que es un callejón, este es un callejón y es una línea divisoria entre el sector 3 y el sector 4 aquí en la colonia Villanueva. Repetimos, el señor Marcial Martínez ha sido asesinado a disparos hace unos instantes aquí en el sector 3 de la colonia Villanueva. Nuestro informe completamente en directo. Voy con ustedes, al control principal, ya habla como habla, televisión digital. Muchas gracias Nelson Sorco. Lamentable la muerte de estos hondureños. Antes que mencionemos temas políticos, recordemos que son hondureños que tienen familia, tienen hijos, madres, padres y dejan luto, lógicamente, las pérdidas valiosas de esta vida. Tenemos en la línea telefónica a don Ricardo Álvarez, también con todo el líder del Partido Nacional, don Ricardo Álvarez. A su juicio, ¿qué opina de estas lamentables muertes? Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. El día jueves por la noche recibimos la triste noticia de la pérdida de Octulio Licona, un gran amigo de muchísimos años desde su servidor. Hoy en la mañana estuve en intercambio de mensajes de voz y de mensajes con Dagoberto Villalta. Me llamaba para felicitarme por mi cumpleaños y compartimos. hay un intercambio de mensajes y de mensajes de voz, como le digo. Y hace un instante la noticia de Marcial Martínez, un día de la vieja guardia también de mi partido y viejo amigo. Todos los tres que le estoy hablando son amigos personales, hombres luchadores de nuestro partido honestos, honestos, trabajadores, gente que no le hacía mal a nadie, gente que le ayudaba todo el que podía. Una ayuda que conseguían eran para el vecino, eran para el poblador de su colonia, era para ayudar a que sus vía nueva ahí arriba en la Camposiello, arriba del Cipilo, eran para que mejoraran las condiciones de vida. Repito, no entiendo, pero lo que sí puedo decirle, sin ser ningún experto, que esto no es ninguna casualidad, que esto está bien montado, que esto está bien planificado y que no son casualidades. Estoy realmente, realmente decepcionado, estoy triste, estoy muy golpeado de lo que acaba de pasar en la mañana, en la tarde y el día jueves. Son pérdidas irreparables a cada uno de los miembros de su familia que los podré ver más tarde o mañana estaría a la parte de ellos diciéndole el último adiós como debemos de decirle a los amigos y a las personas que obviamente nos demostraron siempre, siempre cariño, siempre amistad y siempre libertad. ¿Hay algún mensaje don Ricardo Álvarez esto para infundir miedo a la dirigencia al grueso del Partido Nacional? Son los entes investigadores del Estado de seguridad que deberán de investigarlo. Pero puedo reafirmarle puedo confirmarle que sí, puedo confirmarle que sí, no tengo ninguna pero ninguna duda, salgan con lo que salgan, digan lo que digan, no tengo ninguna duda al respecto de que esto fue debidamente planificado y no lo veo más que por el crimen organizado, los que extorsionan, los que roban, los que delinquen, los que les importa poco la vida del ser humano. en Francia tiene alguna consulta don Ricardo. Don Ricardo Álvarez ¿qué le pide usted a las autoridades en estos casos? ¿Cree usted que es producto de su actividad como político, como parte del Partido Nacional y qué le pide usted a las autoridades? Pues la verdad que que hagan su trabajo, hombre, que hagan su trabajo, no les puedo pedir más, que hagan su trabajo, que no sea un caso más de lo que se queda ahí olvidado en los archivos de los ministerios que toca acá en investigaciones, la verdad que estoy demasiado consternado para pedir justicia cuando es lo menos que hay en este país en este momento. Bien, don Ricardo Álvarez, lamentamos, así como para todos los familiares de don Dagoberto Vialta, asesino de la Colonia Obrera, don Marcial Martínez en Villanueva y don Odulio Licona, pues para nuestras muestras de pesar a los familiares de estas personas que realmente sus muertes no queden en impunidad, Francis, y que precisamente el Ministerio Público, la DPI y la Policía Nacional pues hagan su oficio. Hagan su trabajo, Jorge, independiente de a qué partido político pertenecen estas personas, yo creo que cada día cuando hay una muerte violenta tiene que haber un informe por parte de las autoridades, tienen que esclarecer los crímenes y decir producto de que se han realizado. Y la de cualquier catracho. Y la de cualquier hondureño, como decíamos, ellos tienen en común que son militantes del Partido Nacional, que pertenecen al Partido Nacional, pero yo creo que cualquier hondureño tiene derecho a su familia a saber cuáles son las causas, a darle un seguimiento a través del sistema del 911 y esclarecer cómo es posible que hoy en la mañana dos personas, dos hombres se trasladaban en una motocicleta, todavía no sabemos cuáles fueron, de qué manera mataron al señor Marcial Martínez, pero si hay un sistema de vigilancia en la capital, yo creo que las autoridades, los hondureños, todo lo que esperamos es que se esclarezcan estos crímenes, que se le dé un seguimiento, tal vez a través de las cámaras, en este caso de estas muertes que han ocurrido el día de hoy. Inmediatamente tenemos a Nismana Velázquez con más reacciones sobre estos asesinatos que están conmoviendo lógicamente a toda Honduras. Nismana Velázquez, te escuchamos. Buenas tardes, adelante. Así es, muchas gracias. Me acompaña la diputada Valesca Zelaya y es que es muy importante conocer las reacciones también de estos líderes nacionalistas ante dos dirigentes asesinados este día. La verdad es que nos sentimos sumamente indignados, consternados de lo que le ha pasado a estos dos grandes líderes del Partido Nacional. En horas de la mañana nos levantábamos con la terrible noticia de que habían asesinado vilmente a nuestro buen amigo Dago Villalta y hoy a pocos minutos nos encontramos con que asesinan una vez más a otro buen amigo, al coordinador del sector 4 de la de la colonia Villanueva a don Marcial y nosotros nos preguntamos Dios mío qué es lo que está pasando si quiero aprovechar estas cámaras para solidarizarme con la familia de estos grandes líderes de nuestro Partido Nacional con la familia nacionalista que hoy está de luto sin duda alguna porque hemos perdido dos grandes nacionalistas y nosotros pues esperamos una respuesta inmediata de las autoridades a quien corresponde a los entes de investigación de que digan qué es lo que pasó cuál es el motivo por qué asesinaron a estos dos grandes líderes casualmente el mismo día yo dentro de mi corazón espero y albergo la esperanza que tenga que no tenga nada que ver con política yo espero que esto no tenga absolutamente nada que ver con la actividad política que ellos desarrollaban pero sí decirles de que exigir a las autoridades que investiguen miren no solamente murieron dos nacionalistas murieron dos hondureños y así como les exigimos a las autoridades respuestas para que estos crímenes no queden impunes les pedimos respuestas para que el crimen de cualquier hondureño que asesinan cruelmente no quede impune en la mañana se denunciaba que quizás era una disputa de poder a lo interior del partido nacional de honduras ¿existe esta teoría? no yo lo descarto créame que en mi mente no se me pasa ni en mi corazón poder pensar de que hemos llegado a esos límites tan desesperados de querer llegar al poder o esos límites de odio de uno hacia otro si somos hondureños somos hermanos somos nacionalistas o sea yo lo descarto estamos en una contienda interna pero eso no eso no quiere decir que nos vamos a ir a matar por una cuestión de estas por Dios santo o sea descartados o sea ni siquiera permito que especulemos con algo así porque no puede ser pero si algo está pasando y hay que ver que es lo que está pasando la investigación debe de arrojar resultados porque la población espera resultados no solamente porque eran nacionalistas es porque eran hondureños y así como ellos hay muchos que los asesinan y sus muertes quedan impunes y esas muertes no pueden quedar durmiendo el sueño de los justos muchas gracias diputada Valesca Zelaya del partido nacional de Honduras cuando ya serían tres líderes nacionalistas que han sido asesinados en los últimos días no tienen consultas en cámara de Manuel Rojas les informó Nirvana Velásquez gracias Nirvana y continuando con estos informes vamos nuevamente hasta el sector de la colonia Villanueva donde ha sido asesinado el señor Marcial Martínez este dirigente del partido nacional de Honduras Alex nuevos elementos último momento gracias Carolina continuamos dando cobertura en este sector han llegado ya una buena cantidad de dirigentes del partido nacional líderes de esta comunidad que están expresando sus muestras de dolor de lo que está ocurriendo en este sector están consternados madre claro que sí estamos consternados porque primero la muerte de Dago Villalta y ahora la de Marcial no sabemos por qué están pasando las cosas lo único que nosotros pedimos es justicia y que por favor se investigue ya no queremos más muerte lo que queremos es paz y por favor que investiguen que se mueva la policía que se muevan los grandes por favor porque ya van dos personas de nuestro partido que han matado el día de hoy lo único que pedimos es justicia Dago Marcial le gestionaba proyectos para él estaba en el sector 4 pertenece al sector 4 pero él andaba en ese sector porque andaba gestionando el proyecto de alcantarillado para el sector 4 y 5 aquí ustedes trabajan por cualquier movimiento no puede ser nosotros sabemos que nosotros trabajamos por el partido nacional movimiento no andamos moviendo ninguno bueno es lo que manifiestan los dirigentes del partido nacional que están llegando acá a este sector hay consternación por todos los que han conocido a Don Marcial todos los que trabajaban de cerca con él activando en los barrios y colonias acá en este sector en la Villanueva porque hay otras colonias que también él se encargaba de liderar todos estos sectores donde hoy hay consternación han llegado ya los miembros de la dirección policial de investigación criminal para hacer el levantamiento de ley correspondiente del cuerpo sin vida de Don Marcial hay consternación están tristes acá en esta colonia madre sí porque mataron a Don Marcial verdad era una buena persona él buena humilde popular y trabajadora no se metía con nadie no sé qué pasó ayudaba a gestionar proyectos en este sector sí claro se andaba en ese proyecto de las aguas negras que nos dijeron el sábado que él estuvo ahí que nos dieron unos cuadernos y sí nos ayudaron ahí con este David Chávez verdad ahí estaba él ahí andaba con Don Lencho y Don Marcial era una gran persona hará falta ahora en la colonia claro que sí que va a ser falta porque era una buena persona verdad y pues qué barbaridad necesitamos que hagan justicia por la muerte de él va a que no se quede impune como se quedan siempre verdad sí y eso es lo que pedimos al presidente en principal porque él era de la correligión va de él de nacionalista ¿verdad? sí sí así es bueno muchas gracias hay consternación hay desesperación por los vecinos que están llegando que han conocido a Don Marcial era buen vecino Don Marcial sí yo fui vecina de Don Marcial ocho años aquí en el sector cuatro y créanme que lamentamos mucho la muerte de él porque era una gran persona él no no andaba distinguiendo colores políticos y como persona como vecina de él lo vamos a recordar y lamentamos mucho esto y le hacemos un llamado al gobierno de la república que él dice que ya podemos salir libremente a las calles no, no es así señor presidente por favor haga algo por nuestra gente que está fracasando hoy mataron otro dirigente del partido nacional Don Marcial era un gran dirigente del partido nacional y como vecino yo fui ocho años vecina de él ahí en el sector cuatro y la verdad que nos duele mucho esto porque lo conocimos muy bien a Don Marcial bueno es el testimonio de los vecinos de todas las personas en este sector compañeros ya se procederá en estos momentos a hacer el levantamiento de ley correspondiente por parte de las autoridades mientras junto a otro gran equipo que está en otro sector continuamos dando cobertura a lo que está ocurriendo en este sector trece de la colonia Villanueva donde le han quitado la vida a un dirigente del partido nacional compañeros vamos con ustedes y pendientes acá junto a Nelson Sorto y su equipo Último Momento Último Momento Último Momento Bien, muchas gracias muchas gracias compañeros control principal Diable Comable Televisión Digital continuamos acá en este sector donde bueno ya comienzan a llegar las autoridades que les corresponde realizar el levantamiento cadavérico de Don Marcial Martínez fíjense que recién tenía una comunicación de uno de sus compañeros ex compañero Don Marcial me decía que él recién se había jubilado el año el año recién pasado el año 2018 se había jubilado él él se había jubilado porque trabajaba en la alcaldía municipal y también trabajaba con el comité de emergencia municipal el CODEN el CODEN con ellos trabajaba y pues ya los últimos trabajos que él realizaba era andar con los amigos con los familiares con los vecinos acá tratando de buscar darles o ayudarles en las necesidades que ellos tenían aquí en la colonia en la colonia Villanueva en estos sectores porque estaba sectorizado y ahí le correspondía el sector 3 el sector 4 poder coordinar tanto en la política como en los trabajos porque él llevaba también algunas personas a trabajar en las micro empresas en las micro empresas de barrido en las micro empresas que tiene la alcaldía municipal ahí les conseguía trabajo a él como un líder comunitario como un líder de barrios y colonias así es que estamos a la espera que ya Medicina Forense estará por llegar aquí a este lugar mientras observamos bastante equipo de la dirección de la fuerza nacional antimorras y pandillas también del equipo de las DPI que ya están por esta zona también haciendo las diferentes inspecciones como ustedes observan una vez que la dirección policial de investigaciones llega al lugar e inspecciona el sector donde está el cuerpo la escena del crimen la van a acordonar y si ellos estiman conveniente pues van a ampliar la escena eso ya depende de la fiscal que va a realizar el levantamiento una vez que llega aquí a este sector nosotros estaremos pendientes una vez que se haga el levantamiento a través de como habla televisión digital a llevarles estos momentos difíciles para esta familia pero que es la cruda realidad que está viviendo el pueblo hondureño en este momento cuando estos dirigentes del partido nacional han sido asesinados hoy 4 de febrero en la capital de la república con este informe retorno con ustedes tenemos que lamentar la muerte de cualquier hondureño tanto sea Libertad y Refundación Partido Nacional Pino Liberal con clase cristiana salvemos a Honduras quien sea es lamentable la muerte de un hondureño Nisbana Velázquez tiene reacción precisamente de un dirigente del partido liberal sobre estas muertes estos asesinatos Nisbana Velázquez buenas tardes buenas tardes se trata de se trata de asesinatos del narcotráfico del narcotráfico del crimen del crimen organizado se involucrase en la política como lo dice la corte federal de los Estados Unidos que se recibió más de 1.5 millones de dólares para una campaña del partido nacional de Juan Hernández eso también complica la investigación y posibilita que haya ajustes de carácter criminal también se hablaba de disputa de poder al interior del partido nacional de Honduras podría ser eso una variable mire yo le digo algo estamos con tal nivel de polarización de violencia de división en la familia hondureña que no lo descartemos pero sería lamentable que las diferencias políticas que antes se debatían en debates públicos abiertos a través de medios de comunicación en la plaza en los parques centrales ahora se debata con el arma de fuego y con violencia eso es censurable lamentable y exigimos a las autoridades competentes que cumplan con su labor ministerio de seguridad ministerio público más de 17 mil millones en tasa de seguridad y no hay resultados pero desde el partido liberal deseamos que esto no trascienda más que no se involucre esta dinámica de violencia política a toda la crisis que ya vivimos ¿Libres nacionalistas asesinados o simple coincidencia o qué estaría detrás de eso? Es altamente sospechoso y como le digo podemos especular mucho pero es muy sospechoso que en una misma semana tres miembros de un partido nacional hayan fallecido de manera violenta tiene que ponérsele un acto porque podríamos estar entrando a una etapa de violencia política que va a minar aún más la posibilidad de salir de esta crisis Muchas gracias Eduardo Martel del partido liberal de Honduras reaccionando ante los asesinatos de estos dos líderes el día de hoy y también la semana pasada de otro más si no tienen consultas en cámaras de Manuel Rojas les informó Nirvana Velásquez Último momento Muchas gracias Inmediatamente vamos a...